Produciste una viralidad en la nación, en el canal, se hizo viral, todo el mundo comentando. Reconozco toda la cantidad de gente que dijo, sé, hay que entenderlo, yo me pongo en su lugar, lo entiendo perfectamente. ¿A vos qué te hizo saltar la térmica? ¿Qué dijiste? Hasta acá llegué. Porque todos hablaban de la catarsis, todos hablaban de que... Vos fíjate una cosa. ¿Qué te hizo saltar la térmica en el programa de Majul? Vos fíjate una cosa. Voy a empezar por el final y después voy al principio. Dale. Por el final, si realmente hubieran querido saber qué fue lo que pasó, que era muy interesante, mucho más interesante de lo que dilucidaron porque les pareció, no porque lo investigaron o porque nadie me lo preguntó. La primera vez que me lo preguntan sos vos. O sea, ahí hay una cancelación. Ah, vos hablás mal de nosotros, no te queremos. Si yo no voy a tu programa... Aparte busqué todos los archivos donde explicabas qué pasó desde tu punto de vista y no hay. No hay. No diste nota diciendo... No hay. ¿Por qué? Porque golpeó la mesa y pasa a ser casi un blooper. No, no. Te lo explico. Yo vengo hace mucho tiempo viendo qué era lo que había pasado con el periodismo argentino. Sí. Que es uno de los... A ver. Vos tenés todos los días frente a tu costa un gran acorazado que todos los días a la mañana te está bombardeando. Y vos corres, le das de comer a los chicos, pero te caen las bombas, entonces tenés que ir a apagar incendios. ¿Entendés? Sí. Somos nosotros. Y enfrente tenemos uno que nos tiran porque no la botaste a ella, no lo botaste a él, entonces le tiro a los viejos porque los viejos no me botan. Entonces, ¿entendés? Entonces estás pegándole a la mesa. Tenés enfrente ese acorazado. Y tenés un solo hombre y una granada. ¿Cómo haces para pararlo? Tenés que tener el hombre arriba del lugar. Tenía que estar yo adentro del acorazado. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Y qué le destruís al barco? La antena. La antena, los periodistas en este país son la antena con la que diseminan qué es lo que hay que decir. Y también es la antena que usan los políticos, la misma antena que usan. Entonces lo único que fue, fue hacerle espomada a la antena, que fue decirle, ustedes saben, y nada más que eso. Porque había una señora ahí, por respeto a ella, porque es una abogada muy importante, de hecho, muchas cosas muy importantes para el país. Y había gente ahí que era importante también. Pero cuando yo te veo que vos decís yo soy de uno y después sos de otro, y cuando te asustás porque podés tener problemas con el gobierno que viene, empezás a decir, veo a fulano como... ¿Entendés? Sí, con un gran potencial. Con un gran potencial y como otra persona común, y eso fue la bronca, el alquimista, lo veo como Mandela, lo veo como... Entonces voy a decir, a este tipo, si yo les digo a los periodistas, muchachos, colegiense porque me parece que cualquiera está hablando cualquier gilada. Entonces creo que es lo que hice fue parecido a lo que tendría que hacer. Pagarle a la gente que me ha querido toda la vida deteniendo el caballo que viene con una carreta con palos... Con troncos. Con troncos, poniendo la mano en la frente, como el Buda, la palma de Buda. Vos sabés que la ponés y parás el caballo, se te vienen todos los troncos encima. Te llevás puestos los troncos. Entonces, ¿qué fue en realidad lo que me reventó? Pero todavía... Respondeme esto, todavía no tengo claro esto. Ya entiendo el contexto. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo saliste? Dijiste, voy a empezar por el final. ¿Qué te hace saltar la térmica? En un momento donde Luis Majul, no sé si te imita... No, no fue eso. No fue eso, que parecería... A ver, mi imagen es muy ramplona. Es que te dice... ¿Qué haces? Una cosa así. No. ¿Hacés un silencio? No, no, no. Golpeás la mesa. Yo vi como que algo hizo un clic en vos. Ese es un tipo muy inteligente. Y tengo un buen oído. Y escucho la cucaracha. Eso. ¿Escuchás la cucaracha? A. A. B. Tengo... No, quería que escuchar la cucaracha de Majul me hace mucho sentido, porque te quedaste un silencio. Es como que me hace mucho... No, no, no. No es que... Si voy al punto, es absolutamente negable de parte. Claro. Y el problema no era con Majul. El problema era que la situación... Vos me llamás a mí para venir a hablar con vos. Sí. Y vos pensás que yo voy a despotricar para vos tener rating. Un rating paupérrimo de un punto... Un punto cero punto siete. Y te dicen a vos que estás sufriendo en tu casa. Somos el que más vio la gente. Somos los número uno. Los número uno, ¿por qué? Porque tenés cero punto tres más que el otro. Cuando en la Argentina se miden ochocientos setenta y seis televisores que tienen que tener línea de... Línea fija para hacer andar en Caba y Amba el... Ese es el rating. Cuando yo tenía once, doce puntos de rating y me bajaban porque tenía poco. Once puntos. Yo tenía once, doce puntos, pero habían... ¿Qué serie que tenían? Treinta y cinco puntos. Toda esta cuestión de poner a estos tipos a ganar plata y a hablar boludeces que no dicen nada. Yo te muestro lo que hablan ayer, hoy y mañana. Y yo te puedo mostrar que es humo. Hablan humedades. Nunca dicen la verdad. Y no existe para nada. ¿No quedó periodismo independiente? Sí. Objetivo. Sí. Pero el periodismo independiente y objetivo tiene que soportar una presión que tal vez a las personas no les conviene. Y muchos terminan trabajando en programas como estos. Claro. En donde pasan a ser tipos que tienen un potencial terrible. Y como pasó, por ejemplo, para que veas, un tipo que a mí me gusta se llama Gazulia, por ejemplo. Sí. Ese tipo. Ese tipo en la red era muy fuerte. Pasa al programa Majul, hace una nota donde va a tener un problema. Y Majul dice, eso fue donde vos fuiste y casi te meten preso. ¿Para qué se la stalkea? Para que nadie crezca. Para que están en un lugar para ver el ego de las personas. Para que hablan y después se van. Y vos lo ves al tipo con pantalones chupines. Que antes era un señor que venía a trabajar. De estos pantalones chupines. Los zapatitos de canje. ¿Entendés? El bigotito. La barbita. Y todo hecho perfecto. Porque voy toda la semana a lo que soy. Ahora que gano 200 lucas por programa. Venga, te voy a grabar. Y todo lo demás. Nuevos ricos cuando la gente está cagando de hambre. Y encima hablando de esa manera. Eso. ¿Qué es? Me tengo que quedar callado. Porque soy artista y me va a cagar a mí la carrera. Destrozame la carrera. Estoy en guerra. Y se los dije. Fuera de eso. La guerra es un arte también. Entonces, lleva su tiempo. Lleva su alegría también. Lleva su parte descarnizada. Y también tenés que saber bancarte el bombardeo de los otros. Música Lleva su parte descartada. Música 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 Música